Hola gente, muy buenas a todos, ¿qué tal? Esto es Consédicos y esto es The Witcher. Bueno, pensaba, como dije en el anterior capítulo, que... Bueno, pensaba adelantar un poquito la trama principal, pero... Voy a aguantarme un poquito más, voy a hacer algunas misiones más de las secundarias y ya... Después pensaré en la trama principal. De momento vamos a ir a ver si terminamos la misión de los leñadores. Y luego voy a buscar a Jervin por aquí para entregarle la respuesta de... ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bueno, entregar la respuesta de Vivaldi. Pero, a ver... ¿Cómo se llamaba esto? Lejos de casa, ¿no? Espada de plata del grupo. ¿Eso? Ah, que eso son consejos, por Dios. Vale. Digo, digo, pero ¿qué misiones es esta? Por Dios. Me he quedado todo descolocado. Vamos a ver, era lejos de casa. Era esta. Vale. Bueno, simplemente ir a los puntos marcados y despejar el camino. Con los voyano y ya hemos hablado y ya somos amiguitos. Aquí hay monstruos, aquí hay monstruos, aquí hay monstruos, y aquí hay monstruos. Bueno, todavía tengo al Goku no esté tocando los cojones, pero... Hasta que no suba un par de niveles, que se los voy a meter al estilo de plata, rápido. No veo yo probabilidades de matarle al muy cabrón. Así que... Me parece que también era uno de los sitios donde aparecía. Ya te digo. Mira le, mira le, ahí el muy cabrón. Joder. Ya. 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 Venga. Vení. Vente para acá. No quieres verme. Ahí estamos. Vale. Lo que no lo sé si... Realmente lo que necesitan es que mate al Goku en estos cabrones de los enanos. Me parece a mí que va a hacer precisamente este, el que está marcado en la... Y... Pues... Y... 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 Me están dando una paliza de lo lindo, macho, los cabrones. Joder, de verdad, que no guarde la espada, venga otra vez, vas a salir por todos lados. Bueno, pues voy a, voy a ver si, voy a ver si cojo o subo de nivel. No sé, la verdad es que no recuerdo, yo no tengo recuerdo de la primera vez que jugué que fuera esto tan jodidamente difícil, no me acuerdo haber tenido problemas aquí. Con los monstruos, no me quitaban tanta vida, vamos, desde luego que no. Bueno, estilo de plata, vamos a ver, por aquí, tenemos un talento de plata, que es el que va a ir aquí, por cojones, por cojones que va a ir ahí, a ver, y los dos. ¿Vamos? La destreza. Rechazar flechas tampoco, rechazar en general, sí. Mechazar en general Si Me da el mismo exactamente igual Ahora mismo Duración de los Esto lo tengo que subir Pero me aguantaré Al próximo nivel Por lo menos Porque Si es necesario para una De las misiones un poquito más tarde Que al final Me veo subiendo también El resto de señales Porque Me parece a mi que Solamente con Con art No se yo Pero vamos He dicho que voy a intentarlo solo con art Así que voy a subir solamente art El resto de señales voy a pasar Políticamente de ellas Mientras Es un punto Se Esto No sé No me ayudará mucho Por qué Cegar Con qué es lo que estoy Cegando Vamos El estilo de plata Veloz Lo necesito A tope Vamos A rechazar en general Perfecto Así Así Que sea De día Que sea de día Aunque nos da exactamente lo mismo El kokun sale tanto de día Como de noche Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Ahí se va Como si no hubiera Mañana Y Sin embargo Hay otras veces Que incluso Con la espada en la mano Es más lento Vamos a ver Vamos por aquí Ahora por el otro lado Creo Si es Es por el otro lado Que miedo me da El cabrón del kokun este Las vueltas que estoy dando Para no Para no enfrentarme con él Y encima Sale por todos lados El cabrón también De hecho De hecho Aquí a la entrada También salía Un poco más Para allá Venga Guapanete con ellos Que paso yo De Que le den A la coexistencia A ver No seas así Se puede consistir De vez en cuando Vamos a guardar Ah Brujo Un campo militar Entrenamos para combatir bien ¿Puede esta banda Lograr algo? ¿Puede arder Toda una ciudad Con solo una chispa? Ambos sabemos La verdad Bueno Tengo la respuesta Tengo la respuesta De Vivaldi Envía palabras No oro Lo sospechaba ¿Mi esfuerzo Fue inútil? Al contrario Esa información Es crucial En cualquier caso Mencionó el motivo De su negativa Vamos a ver Vivaldi se ha arruinado El banco funciona Aunque Vivaldi Se ha arruinado Gracias Me has dado Una idea Vale Vamos a dejarlo así ¿Sí? ¿Algún trabajo para mí? Has demostrado Que te mueves bien Por la ciénaga Hay algo Te escucho Los caballeros De la orden De la rosa Llameante Han entrado En la ciénaga Tarde o temprano Vendrán a por nosotros ¿Qué tiene que ver conmigo? Lleva a la unidad Al cementerio del golem Donde los Havkaren esperan Si las cosas Se ponen feas Evita que la unidad Se desvande Vale Vale Ya Ya he dicho que voy a Son los Havkaren Havkars Como los llaman los humanos Suministran armas A nuestras unidades La unidad está lista ¿Son una amenaza Para los caballeros? Llevan armaduras pesadas Así que prepárate He oído que los brujos Refuerzan su talento Combativo con pociones Las pociones Vendrían bien Vale 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 Que realmente No quiero hacerlo Yo creo que es el único sitio Donde los elfos Me caen mal Esto es un campo de instrucción ¿Para qué os preparáis? Si piensas Quizás lo averigües ¿Una rebelión Contra los humanos? ¿Y si informo A las autoridades? Queremos ganar La guerra que libramos No comenzar Un alzamiento Y si nos delatas Los humanos No te tomarán en serio Espero no tener Que verme envuelto Conociéndote Sin duda Nos veremos En combate La pregunta es ¿Qué bando eliges? Vale Pues De momento ¿Qué más da? Si he dicho Que voy a ayudar A los elfos Esta vez Así que Con todas las consecuencias Vuestro bando Me siento cerca De los bichos raros Indignos de confianza El sarcasmo No protege De las espadas Ya veremos ¿Sí? De momento De momento Venga va Yo lideraré la unidad ¿Por qué sigues aquí? He de prepararme Espero que no falles Adiós Vale Vale Coño Tontorones ¿Sois vosotros la unidad? Joder Miraros un poco Tío Que estáis Joder Venga Vale Déjate decir Que pasen los que Dios quiera De hecho lo que voy a hacer es correr, pasar olímpicamente de todo, sobre todo de ti, cabrón. Ah, que se vienen conmigo, joder. Hijos de puta, que es el cócum este. Y se me lío, ostias, con todos estos aquí, contra el cócum, vamos a probar, no, no lo veo tan, tan fuera de lugar esto. Vamos a ver esto, esto, esto. Vamos. Ya me han matado a uno de estos. Vamos. 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 lo que pasa es que me he quedado sin el grupo joder bueno está muy bien pero me he quedado sin el grupo de los enanitos así que ahora mismo solamente con uno no sé yo enfrentarme a toda a toda la tropa que está ahí espero que espero que el juego sea explorador de la orden ahí viene solamente uno no 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 MEX ESTO aquí estoy grupado hasta arriba voy a descansar aquí o sea tú eres todo lo que tengo para luchar contra los humanos no veo esto yo bastante jodido, hijo y si vuelvo al campamento me podré llevar más peña pues limpia, hijo yo no sé que ha sido muy cruel por mi parte utilizar aquí los los elfos y los enanos como tanques para el coco pero ven aquí, lleven Jevin háblame, háblame a Jevin venga vamos a ver yo lideraré la unidad ¿por qué sigues aquí? he de prepararme espero que no falles adiós adiós bien quien es el que se ve conmigo nadie coño, antes al menos tenía un enano mira ahí, viene bueno pues nada enanito tú y yo contra el mundo no nos queda otra no nos queda otra no nos queda otra así que vamos a intentar hacerlo darte 5 hay dos enanos, tres elfos 5 mobs que venían contigo para ayudarte encima si mueren es que está jodida la cosa realmente jodida la cosa si mueren no aparecen ahí unos puestos porque si por parte del juego que eso también jode bastante en una golondrina podría haberme tomado esta una que otra vamos esto, esto y esto tendré que hacer alguna poción de lobo no ¡Muere, brigón! ¡Muere, brigón! ¿Por qué he guardado la espada? ¡Muere, brigón! ¡Muere, brigón! ¡Muere, brigón! ¡Muere, brigón del enano! ¡Muere, brigón! ¡Muere, brigón del enano! 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 ... Bueno, pues nada... ¡Muere! No lo tenía yo planeado de esta manera... ...pero la verdad es que... ...me ha venido bastante bien para matar al Kokumo sin tener que esperar varios niveles mas De una u otra forma voy a subir lo máximo de niveles que pueda antes de seguir con la trama principal, pero vamos, ya al menos puedo andar tranquilamente por la ciénaga sin preocuparme de que el coco me aparecerá por la espalda. De hecho, ahora mismo lo que necesito es... ¡Hostia! Vamos, al final me ha pillado. Bueno, no pasa nada. Ahora tranquilamente podría ir a buscar un equinope más. Lo que pasa es que los equinopes salían de noche, ¿no? Por el día de... De amigados. Ah, este es el camino de... Así... Así... Al final... Me tengo que ir... Esto es... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Vienes... Ven... Ven... Que tengo para ti también. Es el momento de... De poder despojar lo que has matado, tener que esperar salir del combate... Bastante ridículo, la verdad. Bastante ridículo, la verdad. Por ahí... Si no me falla la memoria... No había... No había... Un sitio por aquí que salían dos... Ah, que necesito uno solo... Ah, que necesito uno solo... Por aquí... Va... Subergido... Negado... Nada... Los dos a tomar por cul... Venga, otro... Ahora todos por ahí... La verdad... Mira que no aprendéis, eh... Vamos a ver... Por aquí... No, no... No aprendéis, eh... Vamos a ver... Era por aquí... Creo... Por donde salían... De acuerdo... No... Por ahí te quedas... no, esto no es el sitio que quería yo la cueva estaba por aquí bueno pues vamonos hacia una cueva vamos a ver, son plantas, tienen que salir de día no pueden ser plantas y salir de noche es que no tienen ojo por pojones tienen que salir de día osea y venga va y esto de de ser plantas que salen de noche no me cuadra no me cuadra esto tiene que ser después de mediodía o... la verdad es que no el puto crío todavía no está de verdad no sé hay algo que se me pierde que se me olvida hacer y realmente no sé que es a ver si si hago descansar aquí no sé dos horas pasaremos por aquí tampoco salen no sé la verdad es que no no lo entiendo a ver vamos a ponernos lejos de casa y vamos a ir a por ahí no hay nada que hacer si, si seguro seguro que no hay nada 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 que hacer bye escuchame aquí y nada el siguiente aquí Tampoco. ¿Dónde más monstruos aquí? Vamos a ir ahí. No, 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 no. O sea, ¿tengo que limpiar esta zona entera de monstruos o no? ¿O no es esta zona? No sé, vamos a ver si... Aquí estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más probable es que son las plantas las que salen y son las que hay que matar para la amistad, digo yo, no se, vale, ya tengo, incluso tengo hasta más. Vamos, vamos. vamos a ver si ahora hablando con que pasa es que no se ha actualizado la misión si no se actualiza un poco voy a conseguir hablando con ellos voy a voy a matar a todos estos de aquí vamos a ver vamos a ver espero que matándolos a todos tampoco será algo porque esta misión porque vamos es que no tiene ninguna lógica venga iré otra vez aquí al punto donde lo marca que aquí es donde aparecieron los dos tendré que hacerlo de noche a lo mejor ni lo sé ni lo sé de verdad vamos a ver vamos a ver con los de Anoy hemos firmado la paz así que esto nos debe servir vamos a hablar con vamos a hablar con Vasca a ver si es Vasca la que como no hemos matado como no hemos matado a los como no hemos matado a los ya no y hemos intercambiado el hacha el hacha del enano este leñador por un símbolo de paz a ver si ahora para actualizar la misión tengo que hablar aquí con Vasca todo es posible todo todo es posible los señores del agua se acercan pues no parece como me comunico con los Bodyanoy apenas sabemos nada del porque no eres si puedes que más de breva que más no tendré todos no no me actualizas nada hija la verdad es que esta misión en su momento no la hice la primera vez que jugué y o sea lo más probable estaré aquí dando vueltas o mejor dicho en lugar de dar vueltas voy a dormir tres horas cuatro para que se haga de noche y voy a pasar por los puntos de de la misión pero de noche a ver si a lo mejor a ver gracias amigo los bandidos no os volverán a amenazar que los señores del agua te guíen por sendas rectas cuídate no hay nada que hacer agal makul gelag maldita sean las tierras secas señores del agua o sin poco le tenía cariño al chico desaparecido gracias por buscarlo de nada los señores dicen que la gratitud conduce al reino de las profundidades aceptarás 100 orens como prueba de gratitud tú lo necesitas más que yo qué putada no haber guardado antes lo aceptaré y lo usaré bien un regalo es una bendición del donante acepta este dinero como mi bendición gracias adiós de nada se supone se supone que me has dado 100 naves no lo señor venga hasta medianoche a ver si van a estar seguros el mundo se humillará pero no hay nadie por encima de los señores venga la 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 y en el la ¡Suscríbete! 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 loco y loco y loco y loco y esto lo que no sé yo creo que tenía que haberle matado y quitarme de líos vamos a dejarle esto no sé yo si se considera flor de estas que tengo muchas dejo una y esta sinceramente no lo sé qué pasa con esta misión no lo sé si alguien que ve el vídeo sabe lo que lo que hay que hacer pues que me lo diga por favor porque la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de por qué no me llévame hasta la otra orilla de por qué no me actualiza la misión ¿estás listo? sí a la ciudad de por qué no le diga de por qué no le diga la música de por qué no le diga y ahora como desde aquí he empezado por el juego no he vuelto a entrar en las cloacas y si tengo que entrar no son pesados aquí mis amigos y ahora aquí y 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 Algo más que tengamos repetido. Parece ser que va... Parece ser que esto se va a quedar... Asovia sufre... Bueno, sí tengo ingredientes bastantes prácticamente de todos. Así que... ¡Te mataré! ¡Te mataré! Vale... Va... Un sandía... Piedernal... Fulgarta... A ver... Ven con papi... No tenéis ni dinero ni nada... Que se pueda utilizar... Muerda el polvo... A sus órdenes... Uy... A sus órdenes... A sus órdenes... Eso... Sí... Me gusta... Un poco menos... Por lo menos... Algo de oro... Aquí... Hacer salida... Bueno, vamos para allá. Pardo. ¡Diantra! ¡Me gusta esto! ¡Vale! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! De frente... Muy bien. Vale 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 No, es tanto espacio desaprovechado, por dios. Venga. Me acaba de llamar hijo de una aramera elfa. O sea, ¿tendré pinta yo de elfo? Lo más probable es que me parezco un elfo, no sé, porque lo he dicho, un huevo de espacio desaprovechado. A ver, por aquí se va al principio. Venga, vamos a pasar. Es por aquí, por donde se entra. Un montón de espacio desaprovechado. Y por ahí no puedo pasar. Sí. Sí, vuela. Una fogata que además está encendida. Tenemos ignipotenciada. Bueno. Seriamente tenemos que venir aquí, en el centro. Es lo único que queda. ¿Por aquí? Sí. Te mataré. Te mataré como a un perro. Y yo soy un defensor de los perros hijo. Así que acabas de cometer un grave error. Estás de mierda hasta las orejas. Pues la verdad, la verdad es que sí. No estoy de mierda. No estoy de mierda. Digamos que todo esto nos da un poco igual. Lo que pasa es que el cofre. Sí que hay setas, pero no se ven. Son setas invisibles. Vale. Oro para mí, oro para mí, oro para mí. Sí. Rey y reina. Un diamante. Oro y diamante. Collar de oro y diamante. Cebo de perro. Bueno, esto tiene su sitio. Bueno. Cogeré las bombas, por si quien dice. Cebo de perro. Si no, voy a crear bombas. Así que me da un poco igual. No, vamos a seguir. Vale. Sandía. Fruta fresca. Hacha. Hacha. Salga del mojillo del pollo. Restos. Bueno, la cervecica. vale, esto era todo, si, esto era todo, se sale por aquí no debería haberme olvidado de nada, pero no, se las ratas bueno vamos a vamos a la ciudad vamos a entregar varias misiones la alta rocha la alta rocha la alta rocha la alta rocha hay algo que no me cuadra la planta sangrienta ahora es contrato de los equinopes la alta rocha 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 es ¡Gracias! 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 Encima no me vas a dar lo que necesito un poquito más tarde ya tendremos la llave de aquí pero por el momento nada bien, las veo ¡Opa! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¿Era de gulps o...? ¡Ah! ¡Alguls! ¡Mierda! Pues estos no me sirven de nada entonces ¡Bien! 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 Aquí no pinta ¿Qué hay más allá de la No es asunto ¿Qué haces en Cazamos ratas He dicho que te largo Aquí no pintas nada No Hasta luego Propiedad privada Muy bien Pues estas son las cloacas Hijo Me a gusto Pues me a gusto Por ahí no se puede ir a ningún lado Por ahí no se puede ir Vale, pues no me estoy aquí Además dentro de poquito Se va a hacer de día Maldita sea Vamos a ver En primer lugar Que estamos cerquita Vamos a vender Que necesito Enséñame el género El señor Chivay dice que eres Vale Si el señor Chivay lo dice Es que lo soy Vale Perfecto Vamos de aquí Así que Tenemos que hacer Varias cosas En primer lugar El contrato De los equinomes Vamos a ir a A cobrar nuestra Recompensa A ver si subo Otro nivel más Mira He venido por el anuncio Tienes aspecto de guerrero ¿Puedes matar unos equinopes? He acabado Y tengo pruebas Excelente Ten tu oro Vale Bueno no ha sido mal No ha sido mala cantidad De experiencia A ver La de planta sangrienta Vale Vincent Perfecto Pero bueno A ver si se acaba El efecto del gato Se ve más raro ¿Qué paz? Puedo demostrar Que he matado Un arquespor En la ciénaga ¿Qué es esto? Por la tierra Vagan criaturas Repugnantes Cuatrocientos Orens De recompensa ¿Hay muchos problemas En la ciudad? Los bandidos Los monstruos La peste Y tú Gracias ¿Qué pasa? Hay muchos problemas Los bandidos Gracias ¿Qué pasa? Adiós Vale Perfecto O sea Está muy bien Vamos a Vamos a hacer una cosa Voy a Menudo día Voy a ver si me libero un poquito de espacio en el inventario Me libero un poco de espacio en el inventario A la soltante ¿Dónde van a enterrarme? Bueno, ya me voy a liberar un poquito de sitio en el inventario para poder seguir y tal Voy a finalizar el video aquí Y seguimos en el próximo A cuidarse todos Chao ¿Qué pasa? A cuidarme de mí Muchas Hu No Bye Jue No